realice la siguiente operación y exprese las respuestas con el número apropiado de cifras significativas entonces tendremos 14.3505 más 2.65 la frontera de significancia va a estar entre el segundo y tercer decimal de confianza por lo tanto vamos a expresar el resultado a dos decimales de confianza 5 y 5 10 0 llevo 1 3 y 1 4 y 6 10 0 llevo 1 4 y 1 5 y 2 7 y baja el 1 esto es una suma y la unidad en la que nos dan esto es adimensional así que la solución es 17.00 a dos decimales de confianza bien eso fue todo por el momento en la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad